Continuamos con la gira de presentaciones del documental Culpables. Es un documental producido por Resumen Latinoamericano, que nos acerca a las conclusiones del Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba, que se celebró en noviembre del año pasado, en la sede del Parlamento Europeo. Sí, allí, donde la derecha y la ultraderecha, que son hegemónicas, condenan a Cuba por un motivo o por otro, siempre dando espacio a la contrarrevolución. A esa contrarrevolución que tiene todo el espacio mediático, pero es que, además del espacio mediático, también tiene el espacio político, en este caso del Parlamento Europeo. La presentación del documental Culpables, que, digamos, apoya este medio Cuba Información, ha llegado o está llegando a 13 ciudades del Estado español y después va a continuar por otros países del mundo. Es un trabajo realmente impecable que nos acerca a los daños no solamente humanos sobre la población civil cubana de esta guerra económica del Gobierno de Estados Unidos, sino que, además, argumenta estos daños a partir del derecho internacional, de las violaciones constantes del derecho internacional. Bueno, eso que vemos hoy en día, que algunos violan cuando quieren, y a otros países o a otros gobiernos se les señala sin siquiera haber un indicio de que lo hagan, bueno, pues eso lo viola el Gobierno de Estados Unidos todos los días sobre el pueblo cubano. El documental Culpables ha tenido una difusión dentro del Movimiento de Solidaridad, dentro de las personas amigas de Cuba, sin ningún tipo de difusión mediática. Ninguna, prácticamente ninguna, al margen de nuestros medios alternativos. Pero luego tenemos a las celebrities, a las fachas celebrities, presentando un documental anticubano absolutamente llamado Patria y Vida, como no, por parte de Yotuel Romero, este personaje que ha construido un castillo político artístico o pseudoartístico y que está haciendo un gran negocio del sufrimiento del pueblo cubano. Porque él es de los que ha ido a la Casa Blanca a pedir más sanciones económicas contra la isla. Él es el que ha ido de la mano de organizaciones financiadas por el Gobierno de Estados Unidos a diversos foros a pedir más sanciones contra el país. Por supuesto, está vinculada con las organizaciones que, sobre todo en Miami, que es donde vive Yotuel Romero o donde tiene una de sus mansiones, está vinculada con esas organizaciones que impulsan, que apoyan el fortalecimiento de las medidas de bloqueo económico contra el pueblo cubano. Pero lo que oímos, lo que leemos en los medios, en estos medios que paga el Gobierno de Estados Unidos con la palabra Cuba, Diario de Cuba, ADN Cuba, etc. Están haciendo una gigantesca campaña de promoción de este documental, pero no solamente en esos, sino en medios, por ejemplo, como Europa Press o las revistas del corazón. Leo, la alfombra roja del estreno de Patria y Vida, Yotuel Romero y Beatriz Luengo, los looks de los invitados en fotos. Y aquí vemos a Marta Sánchez, a Paco León. Yo recuerdo la serie Aida. Él era uno de los protagonistas de la serie Aida. Maravillosa serie que a mí me gustaba. Y este hombre, Paco León, interpretaba el personaje de Luisma. Y decía siempre, es que la gente dice que Luisma es tonto, que Luisma es tonto. Pues parece que al final Luisma es tonto. Para poder apoyar semejantes bodrios como este de Patria y Vida, que finalmente es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de defender la libertad del pueblo cubano. Porque el pueblo cubano lucha por su libertad, por su soberanía, frente a un monstruo que le trata de matar por hambre y enfermedad. Y esto representa precisamente, precisamente, una apología de ese crimen. Lázaro, bienvenido. Pues excelente presentación, José. Y ante todo, como siempre, bienvenidos amigas y amigos de la solidaridad con el pueblo cubano y de la revolución. Gracias por estar ahí. Y bueno, aquí, desnudando las mentiras, las manipulaciones y la infamia de elementos como el que acaba de mencionar José Manzanera. No cabe duda que este individuo, Yutuel Romero, ha hecho un negocio. O sea, uno más. Un gran negocio de lo que es, efectivamente, una muestra y una canción que pretende recoger el, 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 o sea, la posición, el sentimiento de, dice él, del pueblo cubano. Es lo más alejado, lo más, lo que han hecho un negocio del Patria y Vida. Que, por cierto, no es original. Ya eso lo dijo Fidel en un momento. Es una frase. Es una frase de Fidel. Pero es que es tan estúpido y tan apátrida que ni siquiera se dio cuenta de eso. Entonces han hecho un gran negocio de, de ellos, efectivamente, que incluso hasta un equipo de vejo montado en, ahí en el estado de la Florida para participar en un torneo, también, eh, metió la, esta politiquería asquerosa de Patria y Vida. Para vender luego productos de Margarita. Para vender productos de Margarita. Y dijeron que no. Es decir, al final, la Federación Internacional no permitió la participación de, de un equipo de Cuba montado en Estados Unidos, es decir, la Florida, a un torneo, una pachanga que quisieron montar alejada a la Federación Internacional, etcétera. Y aquí vemos cómo siguen exprimiendo, este individuo sigue exprimiendo este tema y, a la vez, eh, se, eh, arroga el derecho, mal habido, de, eh, hablar el nombre del pueblo cubano. Hay que decirle que Ayotón Romero no representa los sentimientos patrióticos y revolucionarios del pueblo cubano. No tiene nada que ver con el pueblo cubano, ese tipo de gente, porque el pueblo cubano, efectivamente, es el que lucha día a día por, eh, avanzar en medio de una guerra. ¿Avanzar en medio de una guerra? ¿Avanzar en qué? En el desarrollo económico y social del país. Y, sobre todo, mantener la independencia y la soberanía del país. No queremos, Yotuel, te lo digo directamente, no queremos volver a ser esclavos. Y lo que tú propones es, precisamente, la esclavitud del pueblo cubano. Pero tú no lo puedes entender porque, primero, estás absorbido entre tus negocios y entre tu posición, eh, burguesa, pudiéramos decir, ya, burguesa, y entonces no piensas ni siquiera como cubano, no tienes sentimiento patrio. Estás lejos de Martí, estás lejos de Maceo, estás lejos, por supuesto, de Fidel, del Che, de todos los grandes pensadores y todos los grandes revolucionarios del país que dieron, después de más de 100 años de lucha, lograron el 1 de enero de 1959 una patria verdaderamente libre, independiente y soberana. Y a eso que tú propones no vamos a regresar, Yotuel. No vamos a regresar. Tú no representas al pueblo cubano, tú representas a élites burguesas al servicio de las políticas del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Por tanto, tú no eres nadie, Yotuel, nadie. Tú eres un sinvergüenza que estás sacando dinero y haciendo negocio a través de, precisamente, los sufrimientos y las dificultades del pueblo cubano. Bueno, y para que veamos la mentalidad de este individuo, no solamente de apoyar al Estado sionista de Israel, sino el concepto que él tiene de la soberanía de Cuba o la soberanía de los países, de los pueblos de América Latina, leemos. Así fue el concierto gratis que dio Yotuel en Madrid para celebrar la hispanidad. O sea, estamos en un 12 de octubre recién pasado con miles de personas que se manifiestan por el día de la resistencia indígena, por no celebrar este día macabro de la hispanidad, del descubrimiento, que fue el inicio de un enorme genocidio. Pero individuos como Yotuel Romero lo celebran. Celebran el día de la hispanidad, por supuesto, con todas las fuerzas de la derecha. Las mismas fuerzas de la derecha que son las que fueron, a través de determinados artistas de derechas y a través de determinados políticos de ultraderecha, como Rocío Monasterio, que fueron ahí a la presentación de su documental en Madrid, con todo el dinero y toda la inversión y todos los promotores habidos y por haber. Finalmente, esto refleja el mundo y esto que llaman la democracia en la que vivimos, donde hay una gran libertad de expresión, pero solamente esa libertad de expresión la tienen algunos. Tienen el derecho a la libertad de expresión, a los espacios de expresión, a los espacios de los medios de comunicación, algunos. Porque el resto, los que llevamos nuestro documental que denuncia un intento de genocidio, que es el bloqueo, en este maravilloso documental llamado Culpables y otros, no tenemos ningún espacio. El único espacio que tenemos es el de los medios alternativos y poco más. Y no podemos llegar a la opinión pública general porque no accedemos a los medios de comunicación, cosa que vosotros, que vosotros sí, porque tenéis un poder que no sé quién os ha dado ese poder. Sí, os lo ha dado el sistema, el sistema que luego dice que es democrático, que hay libertad. No, no, la libertad para las libertades. Hay que haber cierta igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, pues, día de la hispanidad que celebra Yotuel Romero. Bueno, es que de verdad es una posición que desnuda muy nítidamente, muy claramente lo que anida en la cabeza y en el sentido de este individuo. Y este individuo quería apuntar que tuvo la oportunidad de dignificar su trayectoria, digamos, como cubano, estando en la Casa Blanca y ahí exigir el levantamiento del bloqueo económico, financiero y criminal de una gran potencia, la potencia más grande y más guerrerista también y más criminal de la historia, pues tuvo ahí la oportunidad y no lo hizo porque es un cobarde, es un cobarde. No hizo ahí. Entonces, lo que hay que ponerle al patria y vida, lo que la mayoría del pueblo cubano dice y grita con firmeza, patria o muerte, venceremos, Yotuel. Bueno, porque de verdad, tú vas a la Casa Blanca, sería bueno el momento para decir... Eliminen las sanciones, las últimas sanciones impuestas por Trump, la dejes, burtón... Exactamente. No hay que quitar a Cuba del listado ese espurio de países que patrocina el terrorismo. Hubiese hecho, por lo menos hubiese mencionado, si hubiese dignificado su vida, pero no... Vaya, no... Bueno, hay que decir, además, que el proyecto Patria y Vida es un proyecto nacido del chantaje. Es un proyecto de la extorsión. Exacto. ¿Por qué? Porque a caballo entre Miami y La Habana, que vivían como reyes, pero se les acababa el negocio. No tardaron ni unos días, ni unas semanas en cambiar y empezar a hablar de política y en meterse al proyecto Patria y Vida. Que reitero, es un proyecto basado en la extorsión. Bueno, pues, el pueblo cubano, que resiste con las gigantescas dificultades de la embajada de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en La Habana, recuerda a todos los ciudadanos estadounidenses, que eviten las marchas debido a su naturaleza impredecible. Oigan eso. Incluso las concentraciones pacíficas pueden volverse impredecibles sin previo aviso. Es una cosa increíble, porque yo no conozco jamás, nunca, en 60 y tantos años, que una marcha organizada por la revolución cubana haya acabado en algo impredecible. Es decir, en un caos o en una situación de violencia. Nunca. Cero. Cero casos en 60 y muchos años. Entonces, esto es una provocación. Jimmy Sánchez nos dice, no manipulen más la realidad. Expliquen al mundo que Cuba es el único país donde los diplomáticos norteamericanos pueden andar por las calles libremente, sin protección y sin temor a ser agredidos, a pesar de todo el daño que hacen ustedes a nuestro país. No, efectivamente. Bueno, esto es una... Patochada. Sí, una patochada, un sinsentido, una cucarachada, pudiéramos decir, de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Se sabe, efectivamente, que las movilizaciones y las manifestaciones del pueblo cubano están sostenidas en los sentimientos patrios y revolucionarios y han sido marchas muy fuertes, contundentes contra el genocidio, contra la mentira, contra la manipulación, contra el crimen. El crimen, el crimen que estos señores y señoras de la embajada de Estados Unidos ocultan, nunca aparece en sus diatribas, en sus escritos. Y aquí lo que vemos es que tratan de condicionar, o sea, un mensaje de que en una manifestación, una marcha así, pudiera producirse manifestaciones contra el gobierno revolucionario, contra el tercado. Y entonces hay que tener cuidado porque puede haber un... Puede los diplomáticos de Estados Unidos encontrarse en un problema o que pueden ser parte, pueden ser atacados, etcétera, etcétera. Así que evitar un posible conflicto social con lo que pueda producirse en esa marcha de cubanos que, bueno, pensando ellos en su delirio, que en esa marcha va a haber una parte de cubanos que van a ir contra el gobierno, con manifestaciones, etcétera. O sea, toda una mentira, es una manipulación enredosa, sí, con la idea de una marcha patriótica y condenatoria del pueblo cubano. Pero pretenden trasladar la opinión o el mensaje de que pudiera ser motivo de altercados, etcétera, etcétera, y que hay que proteger a los diplomáticos de Estados Unidos. Claro, en Cuba nada más y nada menos, donde jamás se ha producido ningún hecho violento en ninguna de las marchas convocadas por las organizaciones de masas del país y apoyadas, sí, por el gobierno revolucionario. Bueno, pues ahí, en las redes sociales, vemos realmente la contrarrevolución, los que piden libertad para Cuba, ¿dónde están en relación a Israel y Palestina? Y leemos a Elis Peña, un, vamos a decir, un gusano de las redes sociales que dice, dejen de adoctrinar a los niños. Dice porque en esa manifestación, pues hubo niños que hicieron declaraciones a la televisión cubana, hubo niños y niñas que hicieron una gran bandera de Palestina con papeles de colores, una cosa maravillosa. Dice, dejen de adoctrinar a los niños a favor de esos terroristas, oigan eso, oigan eso, palestinos, y de ustedes mismos, no les basta destruir a Cuba entera, esta es la mentalidad, la mentalidad de la contrarrevolución, la mentalidad de los Yotuel y compañía. Pedimos la libertad para Cuba, es la libertad de los terratenientes, de que vuelvan los terratenientes. Y los monopolios. Los Yotuel Romero comprando el equipo de industriales, él ya ha dicho, el equipo de béisbol de industriales me gustaría ser el dueño. Y paseándose por Badrador en las Bongini. Eso. Esa es la idea de... Esa es la mentalidad de desarrollo, de desarrollo del 1% de la población. Cara de guante, que es increíble. Pero luego, en relación a Israel, Israel es el que tiene derecho a defenderse y para defenderse tiene que aniquilar a todo un pueblo entero. Tiene que destruir absolutamente toda la franja de Gaza. ¿Se acuerdan de que de la franja de Gaza no quede más que la franja? Como dijo ese youtuber y luchador por la libertad de Cuba llamado Alex Sotaola. Yo creo que la gente tiene que reflexionar un poquito, ¿no? ¿Qué credibilidad puede tener en relación a los conceptos de libertad para Cuba, individuos de esta naturaleza? Que están no solamente pidiendo eso para el pueblo palestino, sino que han pedido un bloqueo naval a Cuba, Alex Sotaola. Una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, Alex Sotaola y muchos otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar, tenemos que hablar una y mil veces del bloqueo que sufre el pueblo cubano. Y yo me remito a un tuit que ya lo leí hace unos programas atrás, pero que es muy significativo de un expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dice Regresé de Cuba con el alma en vilo, lo que está viviendo la isla a pesar de la dignidad y el heroísmo de su presidente Díaz Canel y su equipo es una especie de gaza en cámara lenta por cuenta del genocida, bloqueo, como país que apoya el terrorismo, entre comillas, al que lo tienen sometido unos pocos y dementes congresistas republicanos de Florida. ¿Qué te parece? Sí, bueno, es una realidad y de esa realidad pues este expresidente colombiano se la transmite, transmite esa realidad que es la del día a día del pueblo cubano en esa lucha tenaz con, desde luego, la dirección de la revolución cubana que no descansa en buscar vías de solución a los numerosos problemas que tiene el país provocado por esta guerra, hay que repetir que es una guerra económica expresada en ese bloqueo económico, financiero y comercial si, bueno, leen, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que parte del memorándum de Lester Mallory subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina en su momento ese memorándum es la base de esta guerra económica que tiene su, digamos, su punto más alto, un bloqueo recrudecido y tiene su punto más alto en la inclusión de Cuba en la lista espuria de países que patrocina el terrorismo esto es, digamos, el punto más difícil, más determinante en los problemas que tiene el país desde el punto de vista económico entonces, eliminar a Cuba de esa lista espuria, repetimos, de países que patrocina el terrorismo es una necesidad, es una urgencia por cuanto invalida, invalida no, condiciona las posiciones de los posibles inversores en Cuba o sea, limita o lesiona a los empresarios que quieren invertir en Cuba ponen sanciones, multas millonarias, multimillonarias a bancos, empresas que hagan transacciones, comercian con Cuba, etcétera, etcétera o sea, todo es la manera más vil de estrangular una economía, una economía pequeña de un país en vieja desarrollo como es Cuba y sobre, en esa guerra, en ese escenario tan complejo lucha el gobierno revolucionario junto con el pueblo el pueblo día a día, el pueblo patriota, el pueblo revolucionario pues lucha por vencer esta y caminar, avanzar en lo posible dentro de esta guerra criminal del imperio de los Estados Unidos contra Cuba Recomendamos leer un artículo de Rosa Miriam Elizalde que se llama Isla sin barcos que nos habla precisamente de este dice, en el último año se abortaron el gobierno de Estados Unidos abortó 155 operaciones comerciales del gobierno cubano la mayoría en el tema de importación de alimentos ante el temor a represalias por estar Cuba en la lista de países supuestamente que amparan el terrorismo medio centenar de bancos extranjeros se negaron a realizar transacciones con entidades cubanas el país se mantiene con la cuenta corriente es decir, con lo que ingresa por turismo en cash y paga en cash con unos maletines de dinero muchas de sus importaciones por ejemplo, el arroz de la canasta básica el combustible cuando entra un poco de dinero nos dice Rosa Miriam a las arcas del Estado se paga el flete y luego se descarga la mercancía en medio de enormes tensiones financieras ¿cuáles son las consecuencias? bueno, los apagones que llegan hasta 20 horas al día basura sin recoger en las calles sobre todo de La Habana industrias paralizadas crisis en el transporte público no hay muchos de los medicamentos necesarios por ejemplo, los antibióticos o la materia prima para fabricarlo eso es atraso atraso en las operaciones en las operaciones en los hospitales indudablemente es una situación límite una situación muy delicada provocada por una política de Estado de la potencia mayor que existe en el mundo que controla la economía que controla la moneda que controla bueno que tiene la capacidad de multar de sancionar a un actor internacional tan importante como es la banca internacional que le impide a Cuba hacer sus transferencias sus compras que persigue a las navieras y la sanciona esas navieras que llevan el combustible o los alimentos a Cuba y que sobre todo y fundamentalmente que ataca a todas y cada una de las fuentes de ingreso del país y que somete a ese Estado a una situación de penuria económica que le impide luego poder afrontar los pagos puntuales de sus importaciones y recomiendo también un artículo de Paco Azanza que está en Cuba Información llamado 11 consideraciones acerca del bloqueo genocida yanqui a Cuba tres datos en un año son 5.000 millones de dólares de pérdidas para la economía cubana son casi 14 millones de dólares al día el otro día entrevistábamos a Ramón Lavañino héroe de la República de Cuba y es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba que decía con esos 14 millones al día Cuba sería otro país exactamente bien distinto cuatro meses de entrega de la canasta familiar básica de productos que da el Estado a las familias que por supuesto son mucho menos que los que daba antes 1.600 millones de dólares aproximadamente bueno pues con nueve días de bloqueo se comprarían se importaría el material médico desechable y los reactivos necesarios para todo el sistema nacional de salud durante un año 129 millones de dólares es decir son datos que nos acercan a un intento de genocidio de un pueblo eso sí en nombre de la libertad en nombre de la libertad bueno y en nombre de la libertad también prohíbe prácticamente a turistas potenciales turistas sobre todo de Europa que deseen viajar a Cuba y hacer turismo en Cuba pues a esos no le permite viajar después a Estados Unidos a no ser con este bueno utilizando tiene que pedir como se llama la entrada una visa una visa o sea pedir solicitar un visado que la mayoría de los casos no se lo dan o le dan la cita de dos años después de su proyecto de viaje exactamente cualquier cantidad de día y de tiempo y eso condiciona la libertad la libertad de ciudadanos de cualquier de Europa pero de cualquier lugar del mundo de visitar Cuba o sea Estados Unidos se arroga el derecho de decirle a las personas que si van a Cuba no pueden venir después a Estados Unidos hasta ahí llega llega la o sea la enajenación llega la la guerra para evitar que Cuba reciba ingresos por el turismo algo muy habitual y donde se sustenta la economía de naciones pequeñas del Caribe el caso de Cuba y eso está incluido también dentro de ese andamiaje criminal de bloqueo económico financiero y comercial hay que decir también que el el imperio de los Estados Unidos ha fracasado o sea lleva una política de guerra desde el comienzo del triunfo de la revolución en los mismos primeros meses y han pasado 60 y tantos años 64 65 años y no ha podido derrotar la revolución cubana ¿por qué? porque la revolución cubana está hecha por el pueblo es una es una revolución autóctona auténtica que por primera vez en toda la historia de Cuba logró el primero el primero de enero de 1959 tenemos un país libre verdaderamente independiente y soberano eso es lo que mortifica a Estados Unidos a las distintas administraciones del imperio y es lo que tratan de destruir el ejemplo de Cuba por eso ese ensañamiento tan criminal contra un pueblo que sencillamente dijo hasta aquí y está construyendo su camino en medio de una guerra una guerra que hay que decir que es ilegal es genocida es criminal y viola el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas tal como se refleja en el documental culpables que se está presentando ahora por diferentes ciudades y que recomendamos vivamente visionar bueno muchas veces hemos hablado como el gobierno de Estados Unidos financia ese periodismo independiente vamos a ponerle así 40 comillas que es un periodismo dependiente del dinero del gobierno de Estados Unidos para hablar mal de Cuba de su gobierno de la revolución cubana del sistema que se trata de construir en Cuba es decir es un periodismo mercenario absolutamente pero es que además de este descaro de llamar periodismo independiente al periodismo dependiente del gobierno de Estados Unidos es que ya no tienen reparo en hacer anuncios públicos como el siguiente nos dice Jimmy Sánchez se imaginan que un medio español promocionara que sus lectores fueran reclutados por los servicios de inteligencia rusos probablemente habría un escándalo y algún que otro juicio habría algún que otro preso sin embargo cuando se trata de los servicios de inteligencia estadounidenses no hay ningún problema así luce el titular de este artículo del medio 20 minutos promoviendo el reclutamiento de chivatos por parte de la CIA y con toda naturalidad del mundo les leo quieres trabajar en la CIA la agencia de inteligencia se lanza a reclutar informantes estos son los sueldos y puestos que ofrece esto es una vergüenza pero una vergüenza total y a esto le llaman periodismo y esto le llaman prensa libre y esto es el modelo de prensa que luego dicen que en Cuba tiene que haber es una vergüenza ya se ve claramente a quien pretende captar a quienes pretende captar para bueno esto es una se está desnudando la CIA más de lo que ya venía desnudándose ya vemos lo que es entonces quieren captar a personas en Cuba sobre todo sobre todo en cualquier lugar pero sobre todo en Cuba desafecta la revolución y que sirva a sus intereses los intereses de quien del imperio de los Estados Unidos para despejar Estados Unidos necesita despejar o eliminar estos gobiernos que son un obstáculo para su la idea de mantener una posición hegemónica regional América Latina y el Caribe recuerden doctrina Monroe donde ellos consideran que es su patio trasero pues si no logra eliminar a gobierno que han decidido adoptar un camino progresista mejorar las condiciones de vida de la mayoría del pueblo pues ellos que tanto enarbolan el tema de los derechos humanos van precisamente contra esos derechos humanos y buscan ahora reclutar gente atrás de la CIA para que sirva esos intereses que creen problemas internos gente que puedan servir de como se llama de chismosos los chismosos bananeros y a nivel del suelo pero que sirvan a esos intereses del imperio de los Estados Unidos bueno esto es la naturalización de la CIA es parte de la campaña de relaciones públicas la CIA es lo más normal es normalizar los servicios de inteligencia para la democracia y la libertad que curioso bueno pues aquí nos despedimos recomendar vivamente el documental culpables producción de resumen latinoamericano dirigido por Jaime Ravello también recomendamos la entrevista que la acabamos de hacer y hasta el próximo programa un documental verdadero honesto que vale la pena merece la pena verlo hasta el próximo programa